aquí continuamos con la piñata que está dura de matar ¿quién sigue? ¿quién no le ha dado? vaya cuidado no apártense apártense porfa apártense ahorita va la niña, la niña le va a dar duro vaya princesa, dele duro, saque dulces mi amor, bastante saque, eso es, saque más dele más, dele vaya mi amor, vaya ahora el niño, ahora el niño no le ha dado, vaya ya, ya, ya él no le ha dado dice, vaya mi amor, vaya Rosy el niño le quiere dar, cuidado cuidado no, ahorita no ahorita le va a dar el niño, apártense un ratito no, así no, así no, así no, así no, 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 vaya, le va a dar el niño ahorita no mi amor, no, no, así no, así no, así no, vaya mi amor, dele, dele, vaya, nos respondemos apártense, apártense, permiso, permiso porfa, ahorita, duro mi amor, dele duro, más duro, más duro, más duro, vas a hacerle un poquito para que le de, vas a hacerle un poquito para para que le de más duro, vaya, vaya mi amor, aproveche, dele, dele, eso es, saque más dulce dulce, 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 dulce vaya niña Rosy, acá vesela niña Rosy niña Rosy, vaya ya, ya lo botaron todo como no, todavía tiene, vaya niña Rosy, niña Rosy, vaya la niña Rosy vaya, se acabó, misión cumplida, aplauso para todos ustedes que le hicieron muy bien, aplauso, aplauso no pueden aplaudir, andan muchos dulces en las manos vaya, gracias a nuestro amigo Ángel de Canadá por su colaboración para estas piñatitas vamos me ayudan a recoger la basura, porfa, la llevamos para agotarla ya recojamosla todita, que no quede nada, que quede limpia la cancha sí, cabal, que no echen de ver que hemos arrepentado piñata aquí vamos a recoger todita la basurita, porfa ayúdennos a recoger toda la basurita, porfa me ayudan a llevar la basurita entre todos por favor, eso es niños, colaboradores así queremos que sean colaboradores hay que colaborar con el medio ambiente, hay que dejar limpita la canchita que hay más basura, donde vean basura me ayudan a recogerla, porfa pero ya no puedo no, usted ya no puede, mi amor, ya lleva suficiente bueno, nos vamos cuando llegamos allá les voy a dar dulces, porque ahorita no puede vaya, mi amor si ven una basurita me ayudan a recogerla, porfa suele cayeron todos los dulces lluvia de dulces mira, mi amor también también vaya y llevamos ya toda la basura ahorita vamos a ir a repartir el fresquito y los pastelitos ¿les parece? sí ¿qué le parecieron las piñatas, don Emmanuel? ¿se divirtió? sí ¿sí? ¿la pasó bien? sí ¿le gustó? sí mira cuánto de esto hará cuánto lleva ¿qué decís, corazón? todavía no llevo un solito, solo una bolsa quiero ver cuánto lleva cuánto lleva en la bolsa vean, vean después, bien no tiene una bolsa para echar esto allá, mi amor allá donde la niña Julita le vamos a pedir bolsitas no tiene bolsitas donde la niña Julita, vamos yo, en la calle quiero para meter todo esto una grande yo también tengo dulces aquí en la bolsa ajá, bastante dulces tiene imagínese imagínese le fue bien, ¿verdad? y gracias para que lo mandó la piñata ángel de Canadá él mandó la piñata ¿le parece? mira, gracias a los dulces vaya ahí están los dulces vaya, mi amor bueno y que solo para mí para los dulces ajá mire, que solo para usted fueron no, no, me cajeron los dulces ajá y solo para mí ya que le dimos fin de estas piñatas ¿cómo dice? ya que le dimos fin a estas piñatas sí, ya le dimos fin con la ayuda de la niña Rosy dijo, ¿verdad? le gustó la fiesta de las piñatas sí están felices los niños con las fiestas que le han hecho ahora gracias por todo por apoyar a los niños que son el futuro de hoy, mañana y sí, a mí claro que sí y a usted le gusta trabajar con niños por lo que veo, ¿verdad? sí, la felicito le damos a los niños qué bendición son los niños el futuro del país claro que sí y el niño es suyo el niño es suyo ah, mire José Manuel ay, qué lindos los nombres es otro Emanuel también un niño que anda por ahí se llama Emanuel sí se llama José Manuel también ah, también así se llama sí José Manuel mira ah, vaya, mire pues el mismo nombre tiene ve la cabeza ¿cómo le dicen al niño? Manuelito Manuelito ah, vaya, pues sí al hermanito de ella le dicen Manuelito también vamos a ver si todavía hay fresquito ya casi están los pastelitos ya casi, ya casi vea, ya los probaron por lo que se vea están ricos, vea sí, están buenos hay bastantes pastelitos ahora sí ya quedó fresco todavía ¿todavía hay? todavía hay, vaya menos mal todavía hay vaya niños todavía hay fresco para ustedes pero quizás primero el fresco o los pastelitos las dos cosas de un solo vale y los platitos ¿dónde están? ahí están los platitos ya una bolsa vamos a decirle a doña Julita allá adentro está doña Julita hay que decirle ¿qué tal la pasó niña Marlene? bien bien, ¿se alegró un ratito? sí ¿le gustó la celebración? y volvemos a ser niños ah, vaya, estoy buena vaya, mire Christopher ¿le gustó la piñata? sí ¿le gustó la piñata? sí bien sí ¿estuvo bonito? ¿le gustan los dulces? es lo mismo le voy a preguntar yo mira, pensamos igual al mismo tiempo anda disfrutando los dulces y aquí comienzan a servir los ricos pastelitos se ven deliciosos ¿va que sí? sí le gustó ahí va con el curtido y con salsita vaya niña Rosy va a comenzar a servir la niña Rosy se lo vaya para mi casa se lo vaya para su casa vaya pues aquí hay fresquito vaya el fresquito hagan fila hagan fila vaya mi amor que disfruten de esos fresquitos que son ricos ¿quién más quiere fresco? vaya mi amor a usted a usted a usted va a usted vaya a usted vaya niña Rosy delele niña Rosa María por favor gracias aquí hay fresco hay fresco hay fresco hay fresco llévele fresquito gracias si usted pasa va a hacer colita aquí para que le den va a pasar a hacer una fila para que le den los pastelitos que le den que le den va a hacer una fila que le den va a hacer lo que le den va a hacer